En un pueblo olvidado, no sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor, cantopea el Negro José Y en el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, cantopeando, dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Amigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José La 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 Lalalalala Lalalalalala Lalalalala Amigo negro José Yo te digo porque sé Lo sé muy bien, lo sé muy bien Amigo negro José José, José, José Yo te digo por qué sé Lo sé muy bien, lo sé muy bien Amigo negro